Chicos, preparamos todo muchachos porque se vienen, se vienen las costillitas de cerdo con barbacoa, las papas rellenas, ensalada coleslow. Aparte de la ensalada coleslow, vamos a estar haciendo los panes de queso, los choclos que vamos a asar, que quedan buenísimos, así que hay mucho para hacer. Chicos, sin poner materia grasa ni nada, yo voy a empezar, como a las papas les voy a poner panceta. Después por arriba, en una sartén anchita, para que, esto es básicamente con buen espesor, antiadherente, mire chino, vamos directamente a ir dorando la panceta de un lado y del otro de esta manera. ¿Sí? Podemos directamente entonces, un recipiente, acordate, no le pongo grasa porque es panceta y aparte porque estas sartenes son antiadherentes, no se pegan. Al ser gruesos, buen espesor, no se deforman y aparte que no se deforman, lo bueno es que se doran perfectamente bien. Vamos entonces a, sin quemarse, sin nada, miren, ¿ves? La panceta de un lado y del otro la vamos a ir dorando. A ver, esto es para empezar, pero en este mismo recipiente voy a hacer la salsa, que es nuestra salsa personalizada barbacoa, que le vamos a poner un par de cosas y va a quedar muy rica. Vas a ver que los que están por aquí con nosotros la van a probar y decir, che, qué buena salsa esta barbacoa como la hicieron. Entonces, vamos a ir, sí, ya sellando panceta, cuando esté lista la sacamos y las ponemos sobre unos papelitos. ¿Les parece bien? Sí. Bien, entonces, ahí vamos agregando, se van achicando. La grasa que larga la panceta, hay veces que yo hago unos muy ricos panes con esa grasa. Bueno, amiguitos, vamos, 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 vamos a ir cocinando. Se viene un montón de cocina. A ver, para el que no estuvo, recién puse fetas de panceta a mi sartén antiadherente y directamente lo que hice fue dorarlas para utilizarlas posteriormente. Ahí están, ahí están las pancetas, ¿de acuerdo? Una vez que tengo la panceta, yo le voy a sacar esta grasa, ¿sí? La grasa de la panceta, no es que es una grasa que mala calidad de grasa, es mucha, ¿se entiende? Es el tocino, es una calidad. Las grasas en el cerdo tienen diferentes calidades. El cerdo se utiliza todo y depende la calidad de la grasa, si se funde más, menos, es más pura, menos pura, se utiliza para diferentes embutidos, por ejemplo. La de la panceta es una grasa de las que diríamos que es buena. Miren, acá me dejó un poquito del sabor de la panceta, un poquito del sabor ahumado porque era panceta ahumada, entonces acá voy a poner un poquito de manzanas verdes. Voy a ir adelantando una salsa con la que vamos a terminar comiendo nuestras costillitas de cerdo, que es salsa barbacoa, pero más rica. Yo compro la de paquete, lo que les quiero mostrar a ustedes es que ustedes pueden personalizar su salsa barbacoa. La pueden hacer a su gusto con algún toque que vos puedas agregarle. No sé, hay gente que le agrega la barbacoa que compra, le refuerza el comino y el coriandro. Cuando la comesa es distinta, sí, porque le pusiste más algún condimento que tal vez originalmente ya tiene, pero menos. Un poquito entonces de manzanita, la panceta la habíamos salteado acá. Por ahora no le voy a poner nada más que la manzanita y un poquito de pimienta. Por ahora, nada más. Que se cocine ahí, la dejamos ahí, la cuidamos, la dejamos que se vaya cocinando. Bueno, señores, mi plato va a ser una bandeja con las costillitas de cerdo y salsa barbacoa. Después vamos a tener el maíz, el maíz que va a ser asado. Aparte del maíz asado, vamos a estar acompañando con papas, con queso cheddar, con muzarella y con la crema por arriba. Unas medias papas con piel, todo, que quedan buenísimas. Y aparte de todo eso, tenemos unos panes y una ensalada con slow. Vamos a hacer todo eso ahora. Vamos a poner en... ¡Ay, ya! Se fue el choclo. Ahí está, casi se me cae el choclo, no hay problema. Bueno, vamos a agarrar. Vamos a poner un poquito de aceite. En la sartén, lo podés hacer en una sartén o en una planchita, aceite. Yo acá tengo unos choclitos que voy a empezar, si les parece bien, los vamos a... Los podemos pintar con un poquitito de qué? ¿Manteca? Sí, de manteca, de aceite, de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Vamos a hacer así hoy. Llego un poquito tarde, pero a hacer esto. Bueno, acá la gente es tremenda. Dame los choclos, chino. Hagan cola y los ayudo, vamos. Luisito, por favor. Por favor, Luisito. Tal vez es inconsciente y tengo ganas. Y bueno, cuando lo detecte lo haré. Sin ningún problema. Ahora no. Claro. ¿Eh? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, chino! Gracias, Manu. Por amor al choclo lo hago, ¿sí? Los alimento a ellos, ¿eh? Me da que hablar. No hay problema. La seguridad ante todos, chicos. Muy bien. Y sacan de ahí porque los quiero condenar. Ahí está. El pequeño establador hoy está jorobando de... Por suerte no estaba el doctor hablando y vos hablando, porque ahí paso al otro lado, me enfurezco, ¿eh? Preguntale al colo, al que transporta gente en la camioneta. Agarre el choclo, mantequelo. Bueno, ¿ustedes joroban con los choclos? Porque mira que hay dentro. Hoy no comen los choclos, ¿eh? Los choclos los comemos con el chino. Miren. Choclos, otro bol. Un bolcito porque voy a poner, si les parece bien. A ver, amor. Sal. ¿Yo? ¿Qué le pasa? Los quiero... Perejil. Y verte. Comino. Este es picante. Si no te gusta lo picante, no le pongas picante. Y este no sabía si hacerlo ya, pero lo hice. Ahora después se los cuento. Poneme el fuego muy bajito, chino. ¿Saben qué le puse? Apenitas queso. De rallar. Si pongo el fuego fuerte, ¿qué pasa? Los quemo. Si bien se van a dorar y puede quedar algo espectacular, también puede quedar algo. Quema tú. Y a toda fuerza quería apagoteármelo al chorizo. Los choclos no están hervidos, no están nada. Son chocos frescos. Conseguí, la verdad, buenos. Está bajito, ¿no? ¿Me acercás la fuentecita? Gracias, chicos. Muchas gracias. No gracias, sino muchísimas gracias. Acosta a mi mente. Muchas gracias. Ahí. ¿Usted piensa que este va a molestar ahí? Tenemos que no. Muy bien. Choclos los vamos a ir brillando. Para acompañar nuestros platos. ¿Qué vamos a hacer? Costillitas de cerdo. Peña, ¿de qué? ¿Usted tiene un chiste buenísimo? A ver si se lo acuerda. Gente de... No, no, no. No, no, no. No quiere que lo pruebe. Usted quiere apurarse para que yo no tire. Para que me deje trabajar tranquilo. Pero mientras usted se lava. No, 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 no. No quiere que le cuente uno. Quiero que me cuente el cuento del choclo, ese que me conté una vez. Bueno, justamente. Del señor del choclo. Esta gente cosechaba choclo en el campo. Entonces viene don González y dice, ¿cómo anda Ramírez? Y dice, y mal, dice, mire, se murió mi suegra. Y acá ve y dice, uy, y veo, pero, dice, escúcheme, ¿qué le pasó? Dice, no, y me la pateó el burro. Y la pateó una patada y dice, ah, pero veo que hay una cola grande de gente. Dice, tanto la querían a su suegra. Dice, no, las colas son los que vienen a comprarme el burro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, manzanita. Sí, esto es para la salsa que va a acompañar las costillitas, por eso. Sí, whisky. ¿Eh? ¿Qué es whisky? Y no fui amarrete, ¿eh? No, no, Luis, no, por favor. Por favor, Luis, que usted ya lo único que falta es que tome alcohol también, con todo lo que come. Vamos. Ay, escalo, voy a correr. Whisky, por ahora las manzanas, que se embeban, que tomen buen sabor, que hierva un ratito y después vamos a ir con la salsita. Voy a hacer, si les parece bien. ¿Eh? Sí, claro, claro, miren. Sí, estamos ahí, ¿eh? Sí, es este mediodía, esta hora, es esta hora y media pasadita. Estamos muy bien para poder hacer todo. Chicos, yo voy a ir preparando las costillitas, como las hago para no tener problemas y que puedas hacer mucha cantidad a la vez en tu horno, si tenés muchos invitados. Voy a poner un poquito de azúcar. Esta es azúcar ecológica, la que es apenas marroncita, ¿sí? Vamos a poner orégano. Aparte del orégano le vamos a poner ajo en polvo, cebolla en polvo y o ajo en polvo. Ajo en polvo estoy utilizando hoy. Comino. Ají. Eh, perdón, pimentón. Hay uno que es picante y otro que no. La única que me queda, como no memoricé los colores de hoy. Pruebe. Justamente, ¿vieron el que puse mucho? Sí, era picante. Era picante. No importa. Pero por lo menos lo sé. Ahí. El orégano le va bien a esta mezcla. ¿What? ¿Chilito? ¿Está todo bien? Ah, no, pensé que me habías dicho algo. Sí, estas manzanitas tienen el whisky. Y estas manzanitas con el whisky ahora tienen la salsa que vos compras directamente, ¿cuál? La barbacoa. Ajá. La barbacoa no es ketchup, ¿de acuerdo? Tiene en sus componentes el tomate y se puede hacer a partir del ketchup. Aparte que tiene vinagre, etcétera, muchas veces humo ahumado o algún producto ahumado. Tiene un montón de especias mezcladas. Y bueno, el ketchup también tiene dulce y demás. Vamos a ver cómo está. No, la vamos a cocinar cinco minutos para que el whisky desaparezca, que no sea agresivo. ¿Se entiende? Que quede, pero no agresivo. ¿Cómo la cocino cinco minutos para no quemarla? Agua. ¿Eh? Agua. Un poquito de agua para que se empiece a cocinar. Le vamos a poner y la vamos a dejar hirviendo un ratito y va a tener muy buen sabor. Hoy el chino lo enganché mal porque estamos con los choclos. Que viste todo lo que le habíamos colocado y demás a los choclitos, así que... Pero va muy bien eso. Yo acá le agrego agua a mi salsa. Ahí vamos. Que empiece a hervir. Ahí está. Bueno, vamos perfecto, ¿eh? Perfectamente. Bien. Ahí vamos. Si vos querés ponerle algunas hierbas y demás frescas, podés hacerlo. La fruta desde allá, ¿yo qué le puse? Manzana. Vos, por ejemplo, estás ahora y ves que hay unos buenos mangos no súper maduros. Medio durito. Esta salsa, último momento, daditos de mango, le queda espectacular. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer así. Esta compré las barbecues. Hay muchas veces que tengo directamente acá el medio, ¿sí? Tengo todo el asado de cerdo y la sacamos nosotros. Hoy compré ya el corte rib. Costillas. Le pongo sal. Una vez que les pongo sal, vamos a hacer lo siguiente. Doy vuelta. La mezcla que era, ¿qué? ¿Alguno se acuerda de lo que pusimos? Orégano, comino, pimienta de cayena, ajo en polvo, azúcar, orégano, como dijo ahí el señor. Yo no sé si pasarle la foto a la gente o no de usted. Me piden su foto, Renzo. Hace meses ya y no la estoy pasando. Vamos. Mirá. Ahí. Si vos después no querés ponerle una salsa, es decir, yo las cocino, quiero que queden tiernitas, que se salga el hueso, no tener problemas. Lo único que les pido es que condimenten bien. Así tienen muy buen sabor. ¿De acuerdo? Una vez que tengo este condimento, puedo cortar el papel grande y cerrarlo como un sobrecito o hacerlo ahí. Bien. La primera parte de esta receta es cocinarlas y ablandarlas. ¿Tenemos el horno a 120? ¿O a cuánto lo pusiste? ¿140? ¿140? 140. Todo es una... Depende del tiempo que tengas. Yo, si lo pongo a 180, 200 el horno, acá adentro, en 30 minutos van a estar. Pero por ahí no van a estar que se sale el hueso. Van a estar cocidas. Si las dejo más tiempo, se queman. Entonces, ¿cuál es la solución? Bajar la temperatura. 120 hasta 150 grados. La temperatura que pones para ablandar, cocinar y ablandar las costillitas. ¿Cuánto nosotros hoy entraron cuando empezó el programa o antes? ¿9.40? ¿9.30? 9.30 van 3 horas. 10.30... No, 2 horas. 10.30, 11.30 ya pasaditas. Vamos a traer una para ver cómo anda después de 2 horas. Yo la voy a buscar. Esto al horno, 120, 140 grados. Tiempo de cocción. Veamos qué pasa en 2 horas con 140 grados. Ah, perdóneme. Agarro esta. Veámoslo. Dos horas. Vamos a tener que ver qué le ocurrió. Si está tierno, le falta. ¿Sí? ¿Cómo está esto, chino? Vamos a decir que sí, pero no me acuerdo. ¿Van 2 horas? ¿La sacó antes o van? No, no me mire con cara de confungido. ¿Cuánto va? No me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. Eso no paso. Está bien. Tiene textura. Está buenísimo. Me encanta. Pero, si vos querés que se salga el hueso, todavía falta. ¿Se entendió? Falta. ¿De acuerdo? Ahora lo digo en serio. Mirá. Degustador venga. Le voy. Júreme que va a ser sincero. Sí. No, si no está tierno, me dice no está tierno. Este es un cerdo. Un cerdo. Esto es un cerdo. Yo, es el hombre del humor el que se le permiten esas cosas. Este es un cerdo que está, tiene textura, pero es tierno. No se desmenuza. Está re tierno. ¿Es tierno o es duro? Es tierno, tierno. No te miento, no te miento. Pero, ¿saben por qué le digo? Porque suponete que con el cerdo, sobre todo, me decís está un poquito duro. ¿Sabés lo único que tenés que hacer en tu casa? Cerrar el paquetito al horno. ¿Se entendió? No, no. Pero está re tierno. ¿Está sabroso? Para mi gusto, un poquito más de sal. Bueno, pero ¿por qué? Porque ahora, cuando el té, lo voy a terminar con la salsa. ¿Se entiende eso? Entonces, pero es sabroso, vos decís tiene sabor, está ok. Muy bueno. Nada más que eso, después, perfecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias, señor degustador. Muy bien. Bueno, este igual lo vamos a poner acá, porque ahora en un ratito vamos a hacer el paso XR4, 3, 2, 6, 9. ¿Sí? Son técnicas muy avanzadas. ¿De acuerdo? Secretas. Muy bien. Bueno, ya está. Tenemos el cerdo en el horno, tenemos la salsa, los choclos en cocción, dorándolos un poquito. Hagamos un pan rápido, si les parece bien, y después las papas. Para el pan voy a hacer, tengo diferentes caminos. Esto es parecido a ser un scone. Bien. Mi camino va a ser colocar los secos con la materia grasa. Manteca, harina, un poquito de sal, azúcar y polvo de hornear. Hasta ahí estamos. Al pan le puedo poner, si quisiera, más sabor. Podría ponerle algunas cositas más sabor. Como ser hierbas al mismo pan. Pero yo voy a dejar para ponerle directamente las hierbas por arriba o adentro. ¿Eso se entiende? ¿Querés ponerle a la masa que ya tenga? Le pongo orégano, ají molido, tomillo fresco. Vamos a tener ahí. Ahora, lo único que hago es todos los productos secos en la máquina. Proceso y formo un arenado. Ahí. Tiene que quedar como una arenilla. Cuando tenemos la arenilla. Saco la tapa. Verifico. Cuidado con la cuchilla que está abajo. Nada más verifico que se haya integrado toda la mantequita. Ahí está. Una vuelta más. Listo. En este momento ahora sí. Huevo, leche. Mezclo. No amaso. Mezclo. Cuando veo que se empieza a unir, paro. Retiro. Bueno, parece que todo va adelante hoy. Retiro. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Miren, lo aplasto una vez más. Tengo la masa de mi pan hecha. Con hierbas. Sí. La enfrío un ratito. La enfrío para no tener que usar tanta harina para estirarlos. Sí. Enfriamos. Que se enfríe. Una vez que está fría, la retiro. Y es la masa igual que la de un escondio. Entonces, hay un huevo batido o algo. Un poquito de harina tengo acá. Fíjense. Miren, ¿eh? Miren, ¿eh? Vamos a poner. Chino, lo que hoy me encantaría es una plancha de las enlozadas. Vamos calentando porque voy a acordar de la salsa. No, tenemos códigos con el chino. Él ya entendió. Su lenguaje. Que yo miré el reloj y dije, estoy bien. Bueno, voy a hacer un paso que quería hacer. ¿Eh? Que yo le dije, lo vamos a hacer dependiendo cómo vengamos de tiempo. Cortante. Podés poner las dos maderitas, las dos guías al costado para guiarte en el espesor. ¿Sí? De estos pancitos. Un centímetro máximo. Con un centímetro en crudo está perfecto. Después voy a tener un pequeño, se va a... Va a ser un pequeñito durante la cocción. Se van a engrosar un poquito. ¡Comer al rey! ¡Qué rey! Estaba el rey en su reino y dijo, me voy a divertir, voy a hacer un concurso. Sí. Entonces trajo a todo el reino y dijo, miren, el que pase caminando por estas brasas, le corte con esta tijera un mechón de pelo a un oso y le haga el amor a esta doncella, se va a poder casar con mi hija. ¡Oh! Bueno, muy bueno. Pasó el primero. Empezó a caminar por las brasas calientes, se quemó todo. Pasa el segundo, pasa por las brasas y entra a donde estaba el oso a cortarle el mechón. Y el oso lo agarró, va, va, lo hizo pomada. Pasa el gallego, pasa por arriba de las brasas, entra con la tijera a donde estaba... ¿Ah, había un gallego? Sí. Ah, apareció. Entra con la tijera a donde estaba el oso y se escucha... Salió todo rajuñado con la tijera y dice, ¿a dónde está la doncella que hay que cortarle el mechón de pelos? No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas. Yo estoy arteriosclerótico, o ese lo escuché en algún lugar. Peña, está repitiendo todo, querido. No, señor. Lo tiene mal, lo tiene mal. No, señor, pero por favor. Pide vuelta Mar del Plata, lo está haciendo Bolsa. El público se renueva. Ah, perdóneme entonces. Le mandamos un beso enorme. Bueno, mirá. ¿Vieron esto? Lo corto, el pancito. Puedo mezclar orégano con queso rallado y hacer esto. ¿Se ve? ¿Sí? También puedo hacer así. Sí, hacer medias lunas y también saco esta formita. ¿Se ven? ¿Ves la media luna? Uy, ya. Acá los estoy pintando no con huevos de leche. ¿Se ven? Sí, vi. ¿Sí? Bueno, también podemos hacer los más chiquitos, que también son simpáticos. Acordate que la masa que hacen, una vez que la tienen, la vuelven a estirar. Vuelven a hacer panes. Pueden cortar bastoncitos, tipo palitos. Sí. Exacto. ¿Ves? Lo de mojarlos, ahí la leche tiene un poquito de materia, dice, grasa. Sin problema. Sí, puede ser con leche entera, pero tampoco cambia tanto para esto, sí. La leche que tengas en casa. Porque acá de última lo que va a gratinar, que es el queso. ¿Eh? ¿De acuerdo? Y también si no, pueden agarrar un cuchillito. Rectificar bordes. Acuérdense que las partecitas que retiramos y cortamos, las volvemos a unir y las utilizamos de nuevo. ¿Se ve? Y podemos hacer bastoncitos de la misma manera. Bueno, señores, estos son los panes. Vamos, 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 vamos a adelantar todo esto. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Vamos a traer, chinito, si no le molesta, las papitas y vamos a hacer la ensalada por último, ¿eh? Bueno, miren, algo importante. Agarré unas papas. Agarré unas papas. Las papas las corté a la mitad, las ahuequé y las pasé por una freidora o en el horno. ¿Las ves? Una vez que están. Estas son las ahuecadas. ¿Sí? Opciones. Algunos las directamente antes de hacer esto las hierven. También se pueden hervir. ¿Sí? Podés hervir, pasar por horno, hervir, directamente pintarlas con aceite al horno o podés cortarlas a la mitad, ahuecarlas y hacerlas como una papa frita. ¿Se entendió? Tenemos queso cheddar y un poquitito de qué? De muzarella. Les vamos a poner adentro a las papitas. Acordate que parece mucho, pero ¿qué le va a pasar? Se va a fundir y va a bajar. Bien. Ahí. Tienen un poquito de pimienta. Vamos. Horno fuerte. Esto entran de 5 a 10 minutos al horno. Nada más. Vamos. 5 a 10 minutos al horno. Nada más que eso. Cuando salgan, yo les voy a poner una cucharada de esto que tengo aquí, que no es otra cosa que queso crema. La panceta, ¿dónde la tenemos? Es queso crema con un poquito de sal, pimienta. Y esta es la panceta que hicimos juntos para las papas. ¿Sí? Bien. Ahora, tengo las costillitas. Las costillitas hoy... Miren. De todas maneras, para que entiendas que no es que están... Se ve, ¿no? No es que es duras. Es tierna, pero a veces es justo el punto donde tienen textura. Bueno, las puedo presentar enteras. Puedo hacer muchas técnicas distintas. ¿Sí? Vamos así. Vamos a cortar. ¡Qué rico esa! Ahí. Gracias, Chino. Vamos a ir poniendo un poquito de aceite. Si no te molesta. Estoy cortando entre cada huesito. Entre cada costilla. ¿Se ve? Cada uno de estos le queda un huesito en el centro. ¿Se ve? Ahí vamos. Vamos, 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 vamos. Muy bien. Chorrito de aceite en una sartén, en una asadera o donde quieras. Opción dos, pintar con la salsa barbacoa, colocar en el horno bien fuerte las costillitas. Diferentes opciones que podemos hacer. Ahí. Vamos a aprovechar todas. Ahí va. Muy bueno. Una vez que están. Ahí vamos a trabajar, ¿eh? En el horno están las papas. Tenemos la crema. Tenemos todo listo. Ponelas, Chino. Costillitas. Cuidado que se puede quemar fácilmente. ¿Sí? Vamos a ir mezclándolas. Yo le voy a poner un chorrito de vinagre y agua. Apenitas agua para que se embeban bien. Agua. Ahí. Ahí. Un poquitito de agua es. Nada más, si quieren, para que se puedan embeber antes de que se queme la salsa barbacoa que tenemos. Es la salsa barbacoa con cubitos de manzana y aparte tiene un poquitito de qué? De whisky. Ah, cierto. Ahí están. Ahí están. Bueno, dejemos que se cubran con un poquitito de nuestra salsita. Las movemos así, nada más. Che, tengo esta ensalada que la puedo hacer así. Sí. Yo pongo reposo blanco y el morado. A mí me gusta el reposo blanco y morado. Para hacer esta ensalada, ponerle un poquito de sal y vinagre y dejarla a una hora. Sal, vinagre, la dejo una hora. Ahora es como que cocino un poquito el vinagre. ¿Sí? Una vez que eso está, a esta ensalada yo hoy le voy a agregar zanahoria. Manzana verde cortada en cubitos. El mini se va a poner un guante. ¿Sí? Y a esta ensalada la voy a aderezar así. Crema. ¡Mmm! Mayonesa. Crema mayonesa. Empezamos a mezclar. Azúcar. Sal. Cuidado con el reposo. Si le pusiste sal y vinagre, probar. Por ahí no hay que agregarle ahora. Ay, me tiró el brazo. ¿Será mucha flexión? ¿Eh? Basta de flexiones, chino. Me estás torturando toda la mañana. Haciendo flexión a las 7 de la mañana acá. ¡Ay! Pimienta. Y esto es si tenés. Si no tenés, no te hagas problema. Esto hay argentino. Esto es reposo. Rábano picante. ¿Qué? Tratado con vinagre, etcétera, etcétera. Rábano picante. Rábano picante. Le da un sabor impresionante. ¿Sí? Se compra como rábano picante. Bien. Voy a probar. Espere, no se saque... Doctor, no se saque el guante. Ajá. ¡Mmm! Esto es una ensaladaza. Condimentala sin miedo. No te olvides de ponerle el contraste del vinagre y el azúcar. Si le pones el rábano picante, tiene otro sabor que queda riquísimo. Si no hay, mala suerte. Pero si hay, le cambia todo el sabor. ¿Vieron las papas que hicimos antes? Estas son las papas que fueron al horno. Mirá. En tu casa, la idea va a ser así. A cada papa me aseguro que le pongo, ¿qué? Pancete. ¿Está bien? Tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Le ponemos panceta. Había... Ah, quedó un poquito de la verdeón. ¿Para ahí? Sí quedó. Para allá, para allá. Miren. ¿Vio eso? A mí me gusta esto. Como salen bien calientes, la idea es que el invitado, cuando va a la mesa, le ponga ¿qué? El queso crema, sal, pimienta, ¿sí? Con la cebollita de verdeón, que te dediques a acompañarlo. Esto va con nuestra ensalada, con esta coleslow que quedó espectacular. La coleslow la vamos a levantar un poquito. Mirála ahora. Sí. Levantarla un poquito es con unos brotecitos verdes, con un poquitito de verde así. ¿Ves? Se ve como más. ¿Sí? Llama más la atención en la mesa. ¿De acuerdo? Entonces, papas coleslow. Estos son los panes que hicimos, ¿sí? Con la masa tipo scone. El quesito por arriba y demás le queda muy bien. Y ahora sí, miren. Vamos a poner. Las costillitas. Ahí está. Justo. Ahí estamos. Perfecto. Este es el plato preferido del señor Diego Toni, que acaba de llamar. Les digo a todos. ¿Qué dijo? ¿Nos felicita? Acaba de llamar. Nos felicita a todo el equipo. Qué bueno. Sí. Y también nos pide que el plato de hoy lo subamos al piso de arriba. Espero que los cámaras estén todos contentos. ¿Eh? Nos renovó hasta el 2084. Miren. El choclo. Me voy con el choclo en el subte yo ahora. Y la costillita. Ahí está. Si lo ven a Rinaldi con un choclo en la mano. Sí. A no sorprenderse en el subte. Ahí está. Las costillitas. Ahí. Señores. Espero que les guste el plato del día. Sí, porque las costillitas van a Rinaldi con paparrilladas. Ahí es Rodríguez Palacio. No. No.